No, bueno, la cifra total, mire, yo le quiero decir una cosa, el 100% de un fósforo, ¿cuántos son? Dos fósforos. Bueno, también hay que ver de qué base se parte, digamos, los salarios de la industria descansada. En términos generales, es importante, digamos que es importante, se está también demostrando que la situación socioeconómica de la Argentina es pésima, porque hace añares que yo no recuerdo porcentajes casi desconocidos como los que estamos hablando, y hay que tener en cuenta que también los trabajadores descansados parten de salarios, no de los de punta, por el contrario, son los de la escala media. En términos generales podríamos decir que están entre los bajos. Entonces, claro, del porcentaje para igualar, y como bien usted planteaba, la inflación de este año, indudablemente, si no va a superar el 100%, le va a caer cerquita, yo creo que eso la va a superar, indudablemente hace que esta es una carrera que hay que luchar para tratar de mantener el poder adquisitivo de los salarios, que indudablemente también terminan perdiendo, y le voy a explicar por qué, porque cuando uno, digamos, acuerda el aumento, está trabajando generalmente sobre inflación pasada, y nosotros estamos hablando de una discusión que hay que hablar sobre inflación pasada y la posible inflación en el futuro, porque si no, esto no va a terminar nunca. Claro. Porque usted cuando dice, bueno, logramos, pongale el porcentaje que usted quiera, usted recupera parte o gran parte de lo que perdió, y lo que viene. Claro. Esta es una discusión muy profunda de la Argentina, y además que la situación de tener que pactar aumento de esta naturaleza, está marcando a la claridad de que estamos con un problema económico tremendo, y donde las consecuencias mayores siempre lo pagan los sectores de salario de ingreso físico, digamos. Agustín. Hola. Sí, ¿me escucha? Hola, hola. Agustín, ¿me escucha? No, ahora no escucho absolutamente nada. Hola. Bien, ¿escucha? No, Agustín. ¿Nos escucha, Agustín? Estábamos con algunos problemas en la comunicación. Bueno, hablábamos con el titular de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado. Como lo decíamos, 113,05% es el acuerdo que han alcanzado, que se va a extender desde el 1 de noviembre hasta el mes de mayo del año que viene. Agustín, bueno, hablábamos justamente del incremento salarial y de las situaciones económicas de los trabajadores. Como para que la gente que nos escucha entienda, ¿cuál es el punto de partida? Es decir, ¿cuál es el salario promedio hoy de un trabajador de la industria del calzado? Bueno, el salario del trabajador de la industria del calzado que se estaba ganando estaba alrededor de 70.000 pesos. Claro, claro. Ahora se entiende lo que nos explicaba al principio de... Además, la proyección del aumento es a partir del mes de noviembre, es decir, en los próximos días, y va incluido hasta la próxima discusión de paritaria que va a ser en mayo del año 23. Si la situación económica en la Argentina sigue en estos niveles, esto me parece importante hoy, yo no sé si lo va a ser dentro de tres meses, ¿no? Claro. Yo no quiero ser, digamos, pesimista, pero lamentablemente los últimos acontecimientos nos obligan, como ya lo tenemos acordado también que sea el porcentaje, en el mes de febrero nos volvemos a sentar con los empresarios a fin de analizar si la aplicación de los aumentos ha compensado total o en parte el costo de la vida y si hay que darle otro empuje para poder recuperar o mantener el nivel adquisitivo de los trabajadores, ¿no? Claro. Ahora, la postura de la patronal, ¿hasta aquí cuál ha sido? Están a ver, ¿entienden la situación? Están dialoguistas... Claro. Si los empresarios del sector, como creo que los empresarios de todos lados, más allá de los tironeos naturales, es cierto, usted tiene actividades donde tiene ganancias espectaculares. Por ahí, la industria del calzado cuenta con algo que otras actividades no tienen, digamos. La industria del calzado está entre las actividades que se llaman bienes transables. ¿Esto qué quiere decir? Usted no solamente tiene que competir con producto interno, sino tiene que competir usted contra las importaciones. Digamos, usted cuando discute el precio en términos generales, pero que el precio a nivel local o a nivel nacional, y también con la cantidad de gran productos de todo tipo de calzado que están ingresando de diversos países. La Argentina está también inmersa en esa situación, sobre todo en el rubro del calzado deportivo. Mayoritariamente las importaciones son muy importantes y afectan a la actividad, y buena parte, digamos, que esto de la importación ha hecho perder en la industria la especialización que era tan importante años atrás, por cuanto la mayoría de lo que es todo calzado deportivo, o zapatillas, sin nombrar la marca, se impuso el trabajo de ensambles. La mayor parte del producto viene del exterior, y acá lo único que se hace es ensambla, se pone en caja, y se manda a comercializar. Eso también le ha quitado una herramienta importante para la discusión paritaria al sector del trabajo, a los trabajadores, por cuanto hoy, para poder desarrollar ese producto, la calificación de la mano de obra, la calificación de la mano de obra, no tiene la relevancia que tenía en el futuro. Digo, en el pasado, perdón. Ahora, Agustín, hubo un cambio de paradigma importante, con el gobierno anterior, donde había apertura total de importaciones, al gobierno actual de no tener dólares para importar insumos básicos para la producción. Es como que de un gobierno al otro, el paradigma es diferente, pero están complicados de alguna manera o de otra. No, digamos nosotros, si lo medimos, es cierto, usted es muy buena la cotación que usted hace, si nosotros medimos 15, 19, estamos en el paraíso. Porque por lo menos tenemos trabajo. Lo que pasa es que recuperar, digamos, Argentina, sufrí una pandemia económica del 15 al 19, después vino la pandemia sanitaria, que lamentablemente no solamente tocó a la Argentina, sino al mundo entero, y superar esos, digamos, esa instancia fue muy complejo. Cuando en enero del 21, la Argentina venía recuperándose, y sobre todo la industria del calzado, porque nuevamente se volvía a producir en niveles bastante interesantes en el país, apareció la pandemia, que paralizó no solamente la Argentina, sino en el mundo entero. Esto es un hecho no deseado por las autoridades, pero ocurrió, hubo que afrontarla, bueno, se empezó a salir gradualmente, después de la mitad del año 21, bueno, el 22, hay que reconocerlo, se trabajó a niveles bastante ya aceptables, y esperemos que esto siga, y que la situación económica, que es lo que también trae consecuencias, se mantenga, que haya la protección que tiene la industria, que este gobierno de Alberto Fernández, ha implementado, que se pueda recuperar lo que hubo en otros momentos, un trabajo pleno que había. Mire, yo le quiero pasar dos casos emblemáticos, por ejemplo, en una fábrica importante, que es ensamblado de zapatillas, llegó a tener en la provincia de Misiones, más de 1.200 trabajadores, en este momento hay 500. Vamos a recuperación, pero para llegar a los 1.200, todavía falta un tramo largo, ¿no? Claro, sí, hay un trecho importante. Ahora, el problema de fomento del gobierno nacional, que está centralizado en la Rioja y Catamarca, tiene que ver con calzada indumentaria, ¿debería extenderse también a otras regiones, o está bien que se focalice como un polo industrial en esa zona? No, mire, a mí me parece que toda medida de fomento, independientemente de estar focalizada en la Rioja y Catamarca, me parece que toda medida de fomento, cualquier provincia, es bueno. Y yo le quiero señalar, y no me parece mal, por el contrario, que aunque en algunas provincias no ha habido quizás una medida de carácter nacional, los gobiernos provinciales, atentos, han dispuesto herramientas que ellos tienen para facilitar que las empresas que están instaladas puedan bajar con la mayor normalidad posible. Esto es un dato que destaco, sobre todo en provincias como Tucumán, quizás no es un polo industrial importante, pero tiene las fábricas más, digamos, cuantitativamente, pero tiene una empresa de gran magnitud, como en el caso de Topper. Es real, es real. Agustín... Entonces, usted agarra, usted agarra, el área metropolitana es la que tiene la mayor cantidad de empresas del calzado, y además tiene empresas del calzado de diversas calidades, de diversos estilos, digamos, de modelos muy amplios. Tucumán tiene focalizada en una cuestión sola, como es el caso del deportivo, pero con una empresa de una gran magnitud, prácticamente casi mil trabajadores. Entonces, también tiene su preponderancia, ¿no? Agustín, agradecerle el tiempo que nos ha dedicado, muchísimas gracias. No, bueno, gracias a ustedes por la atención. Que tengan un buen día. Hablamos con Agustín Amicone, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado.